Hola, muy buenas a todos, estamos en una nueva partida de Multicolt Clásico, hoy en Advanced Warfare, punto caliente en Recovery, como estáis viendo. ¿Qué tal Rick y Rex? Muy bien. Vamos a jugar 9 contra 9, a ver qué tal. Hace tiempo que, bueno, desde que grabamos el último vídeo hace tiempo, a ver qué armas llevamos. Yo voy con la Val, y tú con la KF5, el punto caliente está abajo. Este juego la verdad que, en cuanto al sistema de traje, es el mejor sin duda. Aquí hay mucha peña. Ya no. Vale, llevo el BOAV y tú llevas rachas. A ver si nos sacamos la ADN. Estaría guay. Ese no es el enemigo, era ese. Ha hecho el responado al revés. Sí, ya lo he visto. Me cago en el puto... Vale. O nada. No tengo el BOAV aún. Vale. BOAV. Ya he cambiado el punto. He tirado un par de granadas dentro. Me he matado a uno. Creo que estoy rodeado. Básicamente. Vaya mierda, ¿eh? Bueno, que iba genial. Pero bueno, queda mucha partida por delante. Y me puedo sacar. Uy, han sacado un paquete. Es super libro. Vale. El cuerpo ha matido. Vale. Bueno. Vale. Vale. Bueno. Vamos, vamos. 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 Como me des el azer estoy muerto Y ya hay un golead No se donde la verdad Me ha esquivado Ya ves Me ha molado esta esquivada Vale, 15 Esta KF5 es mia El golead se ha flipado un poco ¿Por qué? Sacándose esa racha, madre mía No me acordaba ya El nuestro se Power Por ahí abajo viene a ver Un poco No Fuck you, tío, hay una puerta ahí ¿Quién es el idiota que pone una puerta ahí, tío? ¿Qué te ha pasado? Me voy a puerto a puerto al lado de una puerta No, ya, en este juego hay que ir con cuidado Mierda, me he metido en el punto caliente Respecto ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? 250 si no has cambiado dos puntos No, digo para qué Eh, 30 Es el único juego de 30 No, tío, he abandonado Buah, 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 estoy rojo de muerte Y uno que más me cojo esta KF7, tío Lo que se llame KF5 ¿Qué ha pillado, tío? O sea, me muero Cuántas colinas hay aquí, tío No sé, la verdad que la peña se ha emocionado Aquí lo único que mata es un láser o qué, tío Y la bal He tenido que coger el láser para matar, tío, ya Eh, ha cambiado la zona Que ya está yendo Llevo dos bajas de mierda Uf, pensaba que era enemigo Wow, ve Uno intentando seguir, ¿sabes? Para morirse en la montaña No, me ha ganado un láser Mamón Tío, desde ahora me voy a coger el láser Para jugar aquí, tío Hola, vale Tú no me hagas ni borracho Al final, no hace Bueno, no podía con tres lásers a la vez Uf Hay un montón que no juega No, ah, Dios No puedo, eh Sí, sí En verdad, si no te acostumbras a jugar a este juego Sacarte una nuclear La ADN Es lo que estaba pensando Sacarte una ADN Tío, puto Madre mía, te he visto insta-kill, chaval Mira, me cago en el puto láser Es que coges el láser, Dios, tío Malito juego Malito juego de láser Mira Es que solo me matan láser, tío Lo juro A mí me ha matado el arma que te cae bastante La que hace cinco Me ha hecho casi insta-kill De cerca Es que láser Láser Maldito láser, tío Mira que fulmina con el láser, mira Cuidado 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 ¿Esto que batalla el láser, tío? Hay mucha gente Toma, toma Me cago en la cabeza Madre mía Esto del láser en este juego O sea, qué mal, tío Encima que la Val Les dio por bajarlo Es que alucino Que ya han muerto Han muerto Casi no matas Bueno, pues nada Espero que os haya gustado la partida de hoy Dejar like en el vídeo Si es así Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y suscribiros Para no perderos Próximos vídeos del canal Si aún no lo estáis Hasta Hasta la próxima